¿Qué, Fígara? ¿Hoy no cantas? No. ¿Por qué te pones de mal humor cuando hay algún azar por la sierra? ¿Qué quiere decir? Esos robos te ponen de mal talante. ¿Sí, qué? No, hombre. En eso se ve que eres un hombre honrado. Ah, bueno. ¡Eh, que me cortas! Y si no te estás quieto, te harás loncha. Sí, sí, como tú quieras. ¿Qué le pasa? No sé. Oh, una sierra. ¡Que soy toda una canalla! ¡Cobarde! ¡No soy pa' que es uno, cobarde! ¡Veis un pey porca, estoy atada, gran uva! ¡Veis un pey porca, gran uva! ¡Es la hija del patujado! ¡Qué, hombre! ¡Y la tía sin bautizar! ¡Sin bautizar! ¡Bautizar! ¡Y muy bien bautizar! ¡Y con más sal que la tuñita de tu madre! ¡Sola, chusa! ¡Veis! ¡Esto! ¡Oy, hijo! ¡Veis! Oye, Bartolo, ¿por qué tienes tanto interés en contar al bandido que cantaba? Porque me ha parecido oír esa voz en alguna otra parte. Pues les haremos cantar a todos. A ver, uno cualquiera. Tú. Padre, ¿no descubriría a Fígaro, verdad? Él no te ocupa de nada. Ni con la sogar cuello dirá nadie su nombre. ¿Por qué no imitaría a Fígaro a Alcantar? Así no podrán sospechar de nadie. Buena idea, Pepilla. Voy a decírselo a todos. ¡Silencio! ¿Quién habla ahí? Se me corrigió. Esa chiquilla, la hija del cartujano. ¿La hija del cartujano? ¿Una mujer en la cárcel de hombre? ¿Estáis locos? Llevadla en seguida a las mujeres. Adiós, padre. Pepilla, dígame. ¿Qué será de mí ahora sin ti? Padre, abríguese y no salga de noche, que el relente le hace daño. Y póngase algo al cuello. ¿Al cuello? Maldita sea. Adiós, padre. Después veremos a la chica. ¿Tu nombre? El Saltamonte. Pregunto por tu nombre, tu apellido. ¿Y eso qué es? ¿Qué tienes, chiquilla? No, no, señor, cara. Qué vergüenza va una muchacha inocente. Me llevan como si fuera una ladrona o una asesina. Tengo yo cara de asesina. ¿Pero qué le vamos a hacer? Adelante. Adelante. Cabo, mira, estas cuerdas se me clavan en la carne. Yo ya sé que es la ley, pero no puedes ablojarla un poquitillo, mi arma. Tú eres bueno y me hacen tanto daño. Gracias. ¿Qué te pasa ahora, hija mía? Se me están cayendo, la... Se me están cayendo. ¿Quieres que te ayude? Nada de eso. Mira, entro en ese porche y en un segundo ya está, ¿eh? Bien. Por favor, volverse un momento. Bien. Se ha escapado. Todos conmigo. Figueroa, ven, ven Pero, pero, ¿qué has hecho? Escaparme ¿Y qué vienes a hacer aquí? Avisarte que van a venir por ti Saben que era el que cantaba anoche en la sierra Pero, ¿cómo han podido delatarme? Y iban a arrancar el secreto uno de los nuestros poniéndone en el potro Yo le he oído cómo le crujían los huesos ¡Ay, qué horror! ¿Y qué voy a hacer? Vente conmigo, nos esconderemos en el monte Viviremos los dos solos en los sitios que yo conozco ¿Y viviré qué? Andá, por robando, ¿cómo hasta ahora? No, Pepilla, yo no puedo ¿Que no puede? ¿Te digo que vienen por ti? ¡Alcártelo! ¿Lo ve? ¿Me crees ahora? Señores, me van a arrestar ¿Por qué? Por haber cantado después de las dos en la noche ¿Has hecho bien? Increíble Aquí están No, no, cada uno en su turno ¡Por qué hay por ahí! ¡Por ahí no! ¡Séltese! ¡Ya gané el turno como los demás! ¡Suéltese! ¡Ahí están! ¡Bajen en nombre de la ley! ¡Con aquello! ¡Cuidado! ¡Vámonos, Pepilla! ¡Vámonos, corre! ¡Vámonos, Pepilla! 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 ¡Dos clientes! ¡Tengo dos clientes! ¡Si hablas, te regüello! ¡Vamos, amigo! ¡Oh! ¡Tengo siete clientes! ¡Vamos! ¡Pero! ¡Ah! ¡Canta! ¡Márchate! ¡Ocho! ¡A ver tú! ¡A cantar! ¡Márchate! ¡Márchate! ¡Un momento! ¡Pero si está afeitado! ¡Ya está, señor corregidor! ¡Ya tengo al hombre! ¡Es Fígaro! ¿Quién es él? ¡Fígaro el barbero! ¡Estoy seguro! ¡Fígaro, bandolero! ¡Que me caiga inmediatamente al barbero Fígaro! ¡Aborro! ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! ¡Ajá! ¡Ajá, no! ¡Ajá, no! Las mujeres no pueden entrar, cuartel de infantería. No es posible, vienes a alistarte. Toma, aquí tiene tu compromiso, fírmalo. Mi capitán, puede detener a un sorda suyo, uno de mis soldados, de ninguna manera. Entonces firmo. No, Fígaro, no firme. Todo era mentira. Nadie te persigue, solo me buscan a mí, pero yo quería tenerte conmigo siempre, siempre. Que no fuéramos a la sierra los dos, porque estoy enamorada de ti. ¿Enamorada a los 15 años? A ti no te han pegado todavía la paliza que te mereces. No firmo. Es él, Fígaro. Date preso en nombre del corregidor. ¿Yo por qué? Eres el cantor de la sierra. Firmo. Oiga, ¿no podía quedarme aquí dentro sin ser soldado? Nada, no, 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 no. ¿Dónde firmo? Aquí. Una cosa. ¿Y Pepi ya no puede firmar? No, ella no. Capitán, ese hombre nos pertenece. O nos entrega a Fígaro, o entramos por él a la puerta. Sí, ¿eh? Prueba a entrar. Nada. ¡Todos en asalto! ¡Vamos! ¡Fuérate todos! ¡Fuérate aquí! ¡Nadie va aquí! ¡Se ha vuelto a escapar la chica! ¡Todos a ella! ¡Vamos! ¡Qué manera de luchar! Este es el mejor soldado que voy a tener en Puerto Rico. ¿En Puerto qué? Rico. Acabas de firmar cinco años en las colonias. Cinco años en las... ¡Mmm! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!